Hola que tal como estan amigos les cuento que ahorita estamos en importaciones nova acá en galería central Puno 631 para que se puedan ubicar de Girón Puno el interior 103 para que se puedan ubicar van a encontrar lo que son patines, scooters, todo lo novedoso, toda la novedad del 2021 en la parte de acá y recuerden que a los mejores precios recuerden decir que cada vez que ustedes vienen a la tienda o escriben a los nombres whatsapp decir que vienen de parte del canal de Caverson para sugerir un pequeño descuento recuerden que venden al por mayor, hacen envíos a todo Lima y provincias y sobre todo como les digo los precios son super buenos así que vamos a comenzar a recorrer toda esta tienda uno por uno para que ustedes puedan animarse y comprar sus productos por otra parte amigos ustedes pueden llevar unidades, unidades para surtir muy bien su negocio así es que comenzamos con este video amigos, amigas vamos a comenzar con este video recuerden que estamos en galería central Puno 631 como ustedes ven esto todo es Girón Puno ok, si en caso quieren venir a importaciones nova recuerden venir muy temprano para poder comprar los mejores scooters, pennies y más vamos a ingresar a la galería central Puno, recuerden 631 es galería central Puno así que vamos a ingresar, ok, ok vamos a ingresar a la galería recuerden ingresar en la parte de la puerta de acá vamos a ingresar rápidamente para que ustedes se puedan ubicar y puedan ver directamente la tienda estamos ingresando a galería central Puno y hacia la mano derecha la primera escalera como ustedes ven acá vamos a ingresar para poder llegar a la tienda, ok importaciones nova es la tienda que vamos a poder visualizar acá ok, miren estas importaciones nova vamos a ver entre patines, scooter, pennies y más así que vamos a comenzar con el recorrido y las últimas novedades que tiene importaciones nova, ok recuerden que es 631 interior 103 acá en galería central Puno 631 vamos a comenzar con este tour que tal chicos, buenas tardes les saludo de importaciones nova les vamos a mostrar los últimos modelos que han llegado en patines tenemos los patines regulables que son 4 tallas en una sola contamos con tallas desde la 27 hasta la talla 41 como máximo los patines tienen luces LED en las llantas aparte de ello las plataformas son de aluminio contamos con precios desde 120 soles que son los más económicos hasta los originales o intermedios que te están saliendo en 160 o 190 soles todos los modelos incluyen lo que es un set de protección casco, rodillera, codera, muñequera y aparte de ello la ventaja que tienen obviamente es de que te vienen con su set de protección ahora, otro de los modelos juveniles ya líneas de adultos tenemos los modelos en marca Oli te están saliendo a partir de 230 soles con riel de aluminio, llantas de poliuretano sistema LED en las ruedas en algunos casos hasta 300 soles los que son ya las líneas más profesionales claro, y comenten un poco también venden al por mayor claro, también contamos con los modelos por mayor desde 95 soles con respecto a los que son patines con diseño, sin diseño, tenemos variedad ahora, también tenemos los patines de 4 ruedas contamos con patines de 4 ruedas que son para principiantes los modelos nuevos que son para principiantes te vienen en algunos casos con luces en las llantas te vienen con casco, rodillera y codera tenemos en diseños variados de Frozen tenemos diseño de Barbie diseño de unicornio diseño de princesa diseños variados también se pueden regular 4 tallas en una sola por ejemplo, tenemos la talla small que viene de la 30 a la 33 tenemos talla mediana que es de la 34 a la 37 o la talla large de la 38 a la 41 son expandibles también nos han llegado los scooters para niños de los 2 años hasta aproximadamente los 14 años contamos con variedad de modelos en diseños variados lo que es princesa Frozen Hombre Araña Capitán América LOL y también tenemos los nuevos scooters de este año que han llegado los que son de sistema LED los scooters de sistema LED son estos modelos de acá donde la plataforma te viene ancha soporta aproximadamente 100 kilos sin que el scooter se pueda hundir aparte de ello te viene sistema hidráulico y con música de TikTok estos modelos de acá te vienen con luces en las llantas y aparte de ello te incluyen una mochila de nuestra marca que te sirve para poder transportarlo estos son los nuevos scooters LED que han llegado el año 2021 las llantas te vienen gruesas la plataforma es ancha un freno sellado sistema plegable para mayor facilidad de transporte y la ventaja que tienes de este modelo es que tiene una resistencia aproximada de 80 a 90 kilos solamente en resistencia el sistema que viene es un sistema hidráulico para mayor estabilidad y aparte de ello lo puedes ir graduando según el tamaño desde los 3 años hasta los 14 años por ejemplo el modelo S te está costando en 210 soles pero obviamente si vienen desde tu canal nosotros le hacemos un super descuento otro de los nuevos scooters que han llegado este año son los scooters grafiteados con nuevos diseños tiene freno de pie llantas grandes sistema plegable regulable con mangos ergonómicos para mayor facilidad de transporte ese modelo le está saliendo en 150 soles otra novedad para ya jóvenes a partir de los 8 años hasta aproximadamente 14 o más son los scooters juveniles con llantas de caucho sistema plegable te viene con la base de lija y te soporta como máximo hasta 120 kilos ese modelo te está saliendo en 350 soles toda la estructura que te viene es una estructura de aluminio y aparte viene con reflectores en 8 freno de disco freno en la parte posterior y también es plegable para mayor facilidad detrás en ese modelo te viene en color negro con plomo negro con morado con rojo y negrito con azul 350 350 soles es uno de los mejores scooters que tenemos para niños de 8 años a más con soporte máximo de 120 kilos este modelo de scooter tiene lo que es la plataforma acerada te viene con direccionales acerados diseño en la parte de la base y aparte de ello te incluye lo que es un sede de protección con casco, rodillera y codera luces LED en las llantas y una de las ventajas que tiene es que tiene linterna en la parte de la plataforma y luces y musical en español fuera de ello la ventaja es que cuando quieres llevarlo a cualquier lugar solamente presionas el seguro y lo puedes transportar con facilidad son muy prácticos para poder transportarlo ¿cuánto es el precio? en este modelito por ejemplo te está saliendo en 220 soles es una de las mejores calidades con respecto al tema de scooter ¿cuántos colores o modelos disponibles son? en esto tenemos en diseños variados diseños de Capitán América diseños de Hombre Araña unicornio LOL Frozen variedad de diseños ¿qué hacen envíos a provincia? hacemos envíos a nivel nacional y aparte de ello enviamos también a todo Lima ¿por delivery? delivery claro, exacto también nos han llegado los mini skate o también famosos pennies te vienen con luces en las llantas estos son originales de Disney tenemos de Barbie de Hot Wheels tenemos de Spiderman la madera perdón el tipo de plástico te soporta aproximadamente 80 kilos de peso solamente en resistencia los pernos son metálicos y también te vienen con luces LED en las llantas ¿cuánto es el precio? en ese modelo te está saliendo en 115 soles hasta 110 se los puede dejar a los clientes tres diseños variados todos originales en ese sí todos son originales líneas originales son especialmente de Disney vienen con patente y todo bueno amigos amigas llegaron hasta la parte final de importaciones nova del centro de Lima ya saben galería central Puno 631 para que ustedes se puedan ubicar perfectamente interior 103 simplemente a la mano derecha de escalera van a poder llegar rápidamente espero bastante que les haya gustado ya saben que ustedes están con los números de contacto ahí para que se puedan comunicar directamente y así poder pedir su catálogo recuerden que ellos hacen envíos dentro de Lima y a provincias también tanto al por mayor o por unidades tal vez de repente quieran surtir muy bien su negocio es súper bueno y para estas fechas recuerden que hay muy buenos precios así es que espero bastante que les haya gustado este video y pues nada conmigo hasta la próxima suscríbete activa la campanita dame tu like y déjame tu comentario así que nos vemos chau 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 chau